Olimpia de Venado Tuerto Y perdió un partido imposible En el último periodo los nicoleños Sin el expulsado Mario Milanesio por agredir a Moore Con los tripes de Danilo del Set, Guillermo Gallo y Pablo Priguoni Se puso a tiro y recién restando 20 segundos con un doble de Mécalo Lengua Logró el doble de la victoria En los segundos finales hubo problemas con el tablero Ya que luego que Leandro Gutiérrez barra un tiro Y la posibilidad de la igualdad al estar empatados en 112 El equipo Santa Fecino no cortó con falta y el encuentro finalizó Triunfo entonces del equipo local Belgrano de San Nicolás sobre Olimpia de Venado Tuerto Por 111 a 110 El equipo de San Nicolás sobre Olimpia de Venado